¿Cómo se celebra el Día Internacional del Hombre? Creo que falta más información y más interés también de los mismos caballeros, ¿verdad? Sí, sí, realmente tal vez no hay una difusión similar, porque incluso tal vez como en el caso de la mujer se da en dos sentidos, el Día de la Madre y el Día Internacional de la Mujer también, y la difusión en relación con el hombre quizás es poca, por eso es que no estamos informados. ¿Internacional de los hombres, que tenemos los mismos derechos? Vea, muchas veces no, muchas veces no, siempre, bueno es que yo soy indígena, siempre ha habido, no hay igual derecho, hay discriminación parte de una, parte de otra, a nivel social, a nivel económico, hay diferencias. ¿Con las mujeres? No, las mujeres para mí es lo mejor, porque tengo una madre que es mujer, bueno ya no existe, pero el que maltrataba a mi mamá tenía que maltratarme a mí, porque fue lo más que tuve, lo más lindo que tuve en mi vida. Para mí todas las mujeres son preciosas, hay que estimarlas, hay que cuidarlas, hay que chinearlas y darles lo mejor que se pueda, no se puede agredir ni maltratar. ¿Para la igualdad, considera usted que todavía hay muchas cosas? En la igualdad hay muchas cosas que mejorar, hay mucho machismo todavía. ¿Tienen que cambiar un poquito más los hombres, dice usted? Tienen que cambiar, ser más amables con las mujeres, tratarla como se merecen, tratar, porque se merecen, muchas veces no valoramos la mujer, el trabajo en la casa, muchos hombres creen que el que trabaja es el que manda, y la mujer también trabaja, porque el trabajo en la casa es algo duro también, que un hombre no lo puede hacer a veces. Como hombre yo me siento bien, siempre me he sentido bien como hombre. ¿Considera usted que un día como hoy debería celebrarse igual como se celebra el Día de la Mujer, como se resaltan los derechos y los deberes de la mujer? No, 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 vea, yo estoy de acuerdo que la gente tiene que trabajar, no pensar solo en fiestas, son puras tonteras para mí. Yo toda la vida he trabajado desde muy temprano, y si uno trabaja, es un honor ser hombre.